Ya tenemos disponible el boletín número 005 de la División de Medicina Materno-Fetal de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela que trata sobre la colestasis intrepática del embarazo. Muchísimas gracias a la sociedad por este esfuerzo tan grande para poder brindarnos estos temas y poder nutrirnos y poder aprender para así aplicar todos estos conocimientos y poder a fin de cuentas reducir la morbi-mortalidad materna, fetal y perinatal. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecostetra, docente universitario y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a hacer un análisis del boletín 005 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su División de Medicina Materno-Fetal sobre colestasis intrepática del embarazo. Este es un tema muy, muy, muy bonito, muy importante que a veces lo olvidamos y muchas pacientes pueden tener este tipo de problemas y no ser diagnosticadas porque no estamos pensando en eso. Por eso es que la sociedad nos brinde la oportunidad de tener este tema de esta forma es muy importante para nosotros. En primer lugar, lo que son las generalidades y nos habla de una disfunción de los hepatocitos propios de la gestación con una incidencia de 1 a 2 de cada 1.000 embarazos. Varía según etnia, criterios diagnósticos y variación geográfica pero es más frecuente en América del Sur, es decir, donde estamos nosotros. Caracterizada por prurito persistente, aumento de las concentraciones de ácidos biliares generalmente a finales del segundo o tercer trimestre del embarazo y esto es muy importante. Es decir, la paciente no tiene ningún tipo de síntomas al principio del embarazo y al llegar la semana 26, 28 en adelante comienza a tener una gran cantidad de síntomas, sobre todo prurito que puede ser un prurito leve hasta que le dificulte el sueño ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo define o cómo se define la colestasis intrepática del embarazo? Es una forma reversible de colestasis que aparece durante el tercer trimestre es muy infrecuente antes de la semana 26 y que se resuelve espontáneamente tras el parto. Es la hepatopatía más frecuente durante la gestación y la segunda causa de histericia en el embarazo. ¿Cuál es su etiología? Bueno, su etiología es desconocida pero se pueden destacar algunas consideraciones importantes. ¿Cuáles son estas? Bueno, que existen cambios hormonales en el embarazo principalmente aumento de las concentraciones séricas de progesterona que causan un enlentecimiento del flujo de bilis con cambios en la composición y engrosamiento de las vías biliares por supuesto que esto va a condicionar al problema alteraciones genéticas que afectan la supresión de la síntesis de ácidos biliares modificaciones en el metabolismo lipídico y aparición familiar de esta condición por supuesto si tenemos una paciente cuya madre, abuela, hermanas han padecido de este problema por supuesto que ella muy probablemente también lo va a tener ¿Cuáles son factores de riesgo para la colestasis intrepática del embarazo? La edad materna avanzada, mayor a 35 años, multiparidad, gestación múltiple portadoras del virus de la hepatitis C y antecedentes personales o familiares de colestasis intrepática del embarazo o de colestasis en general ¿Cuál es la clínica? principalmente el prurito fundamental, picazón, presente en el 98% de los casos y ocurre por un aumento de los depósitos de ácidos biliares en el tejido subcutáneo y este prurito es a predominio nocturno Este prurito puede ser leve si no perturba el sueño, lo que le había mencionado anteriormente moderado si afecta el sueño y despierta a la paciente y grave cuando interfiere con las actividades cotidianas de la gestante Por supuesto, al principio solo afecta manos y pies pero conforme avanza la enfermedad, afecta extremidades, espalda y abdomen En ocasiones se sobreinfectan, por supuesto, por las lesiones que produce el rascado La ictericia y acolia se presentan en el 17% de los casos son poco frecuentes e inician cuatro semanas posterior al inicio del prurito El diagnóstico se realiza por exclusión luego de haber descartado otras hepatopatías que puedan afectar el curso de la gestación y esto es muy importante porque muchas veces decimos es la colestasis intrepática del embarazo, no se preocupe, no se que y eso resulta que puede ser otra condición y hay que primero diagnosticarla y si no diagnosticamos y descartamos todo allí es cuando haríamos el diagnóstico Los laboratorios Bueno, vamos a tener concentraciones de ácidos biliares mayores o iguales a 10 micromoles por litro Las transaminazas aumentadas mayor de 70 unidades internacionales por litro La bilirrubina total entre 1,5 y 4 miligramos por litro a expensas de la bilirrubina directa y una GGT mayor a 40 unidades por litro Dependiendo de las concentraciones de ácidos biliares puede clasificarse en leve cuando los ácidos biliares están entre 10 y 20 micromoles por litro moderada cuando está entre 20 y 40 micromoles por litro y grave cuando es mayor a 40 micromoles por litro ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener en función a esto una vez que hacemos el diagnóstico ¿Cuál es el tratamiento? Y el tratamiento es buscar mejorar la clínica materna aunque no sea demostrado que mejore los resultados perinatales porque como ya vamos a ver aquí el problema más que todo es el resultado perinatal El tratamiento progresivo o escalonado comenzando con soluciones tópicas, antihistamínicos y ácido urso desoxicólico para las pacientes con más síntomas y alteraciones de laboratorio ¿Ok? En estos casos se puede aplicar Las soluciones tópicas son seguras pero no tienen una eficacia demostrada producen alivio temporal al prurito es decir alivio sintomático Loción de calamina cremas mentoladas al 0,25% ayudan mucho con subsanar estos síntomas El ácido urso desoxicólico es un fármaco de elección en gestantes con prurito de moderado a grave y alteraciones de laboratorio ¿Cuál es la dosis? 15 miligramos por kilo día en 2 a 3 tomas al día y la dosis máxima es de 21 miligramos por kilo día Es bien tolerado y reduce de manera significativa el prurito y los niveles de sales biliares y de transaminazas Los antihistamínicos su eficacia es mínima en el prurito por el contrario ofrece un efecto sedante nocturno es decir que pudiese tener cierto beneficio sobre todo en esas pacientes que no pueden dormir bien en esos casos y la vitamina K solo en pacientes que tengan asociada una alteración de las pruebas de coagulación y las dosis serían 10 miligramos semanal vía intramuscular Ahora ¿Cuál es el manejo de la gestación? En el caso de la colestasis intrepática del embarazo Este es fundamental aquí donde nosotros debemos tomar porque aun cuando pueda no ser algo tan grave para la madre se ha demostrado que sí puede ser muy negativo para el feto Se debe realizar monitorización materna control prenatal en el servicio de alto riesgo obstétrico en el hospital de referencia o en conjunto con especialistas de medicina materno-fetal es decir que si usted está en un ambulatorio médico rural un control prenatal en la medicina preventiva en estos casos usted debe referir a su centro su centro de referencia donde esta paciente en las consultas de alto riesgo puedan ser evaluadas y puedan tener su seguimiento Frecuencia de consultas cada dos a tres semanas si hay un buen control clínico y ácidos biliares menores a 40 micromoles por litro y cada una a dos semanas si hay alguna alteración de laboratorio como ácidos biliares mayor a 40 o que la progresión de los síntomas sea increyendo es decir que tenga cada vez más síntomas ¿Qué se debe solicitar en cada control? Bueno se deben solicitar laboratorios que incluyan las transaminazas GGT bilirrubina total glicemia creatinina los ácidos biliares se solicitarán para hacer diagnóstico posterior a las 36 37 semanas semanal luego bisemanal hasta finalizar la gestación debido a su papel pronóstico es decir que los niveles de ácidos biliares son pronósticos sobre todo pronóstico fetal ¿Cómo se hace la monitorización fetal? Bueno control de movimientos fetales por la madre hay que instruir a la madre para que haga de manera correcta esto control ecográfico rutinario monitoreo fetal electrónico o test no estresante semanal posterior a la semana 38 y hasta la finalización de la gestación ecografía funcional si los ácidos biliares son mayor o igual a 40 micromoles por litro por los efectos adversos en los cardiomiocitos y ahí tiene que hacerse una evaluación del índice TEI riesgos perinatales vamos a tener un 74% de parto pretérmino un 44% de hipoxia útero placentaria un 27% de meconio en líquido amniótico hemorragia postparto en un 22% preeclampsia en un 18% dificultad respiratoria neonatal en un 19% muerte perinatal 4% a medida que aumentan los ácidos biliares a niveles por encima de 100 micromoles por litro es mayor la incidencia de muerte fetal esto es un valor pronóstico fetal en países desarrollados la colestasia intrepática del embarazo no aumenta la tasa de cesárea mientras que en países de bajos y medianos ingresos como los nuestros la tasa de cesárea se asocia alrededor de un 36% y vean esto bueno son cosas que yo particularmente en mi canal y de manera personal siempre lo vivo diciendo pero son cosas que en nuestros países es prácticamente como luchar contra corriente ahora la pregunta del millón en el caso de la colestasia intrepática del embarazo ¿cuándo finalizar la gestación? si los ácidos biliares están por encima o iguales a 100 micromoles por litro hay que interrumpir el embarazo antes de las 37 semanas ¿ok? esto es muy importante ¿por qué? porque la tasa de muerte fetal se incrementa muchísimo casos muy seleccionados se considera previo a la finalización de la gestación test de madurez fetal o inductor de madurez pulmonar pero en muchos casos hay que interrumpir lo más pronto posible porque corre seriamente en riesgo la vida de ese feto ¿cuándo debemos realizar la finalización? alrededor de la semana 37 cuando los ácidos biliares son mayor o igual a 40 micromoles por litro mal control clínico a pesar del tratamiento pruebas hepáticas sin mejoría y antecedentes de colestasis intrepática y feto muerto en embarazos anteriores ¿ok? en estos casos interrumpimos la semana 37 seguimiento posparto hay que solicitar control de función hepática 6 semanas posparto el prurito generalmente desaparece 1 a 2 días del puerperio niveles céricos de ácidos biliares se normalizan en la primera semana y riesgo de recurrencia en sus siguientes estaciones es de un 40 hasta un 92% por lo que la profilaxis con dietas ricas en grasas vegetales y suplementación con selenio y vitamina E desde el primer trimestre es muy importante en estos casos la reprogramación fetal aquí entra en juego lo que es la epigenética y podemos encontrar adolescentes con dislipidemias ¿ok? de estos adolescentes productos de este tipo de embarazo aproximadamente a los 16 años y un incremento del índice de masa corporal en individuos masculinos y de la circunferencia abdominal en individuos femeninos esto como resultado de este ser de este individuo que nace producto de esta mujer que tuvo colestasis intrepática del embarazo pero no se ha relacionado con algo realmente grave en función a este individuo que posteriormente o nace y crece posterior a que esta mujer embarazada haya tenido colestasis intrepática del embarazo ok y esto es todo con respecto a este boletín un boletín bastante interesante un boletín que nos permite tener pautas precisas de cómo debemos manejar a una paciente con colestasis intrepática del embarazo yo voy a dejar este video hasta aquí en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto y nos vemos y nos vemos y nos vemos